A golpes y patadas, cerca de 100 personas en el cerro El Ancla de Antofagasta realizaron una detención ciudadana. Todo luego de oír los gritos de una mujer que pedía auxilio. Vecinos del sector concurrieron en ayuda de la mujer por lo que creían era un presunto abuso sexual. Empezó a gritar porque se la iban a violar, que socorro, socorro, y que la tenían y la sacan un cuchillo. Pero después nos enteramos que las minas eran parejas y que siempre venían. La pareja esa que se veía ahí en la foto y que tuvieron miedo a bajar porque se le hizo oscuro y sí. Y un día empezó a gritar ayuda, ayuda. La multitud de personas, varios de ellos sin mascarillas, agredieron a un hombre de 28 años. Incluso la mujer que había pedido auxilio lo defendió, recibiendo también una golpiza por parte de quienes estaban ahí. Carabineros intervino y llevó a la pareja a un vehículo policial para aclarar lo sucedido. Este hombre y mujer, ambos adultos, se logra establecer que estos señalan que momentos antes habían subido al interior del cerro, habrían ingerido alcohol y la mujer en una situación de desgracia, de distracción, comienza a gritar. Y al parecer esta situación fue mal interpretada por algunos vecinos, quienes asumieron que había ocurrido un eventual abuso. Historia enredada que terminó de la peor manera. La pareja resultó con lesiones leves y quedó detenida por no aportar permiso para estar en la calle en horario de toque de queda.